Fórum, el valor del conocimiento. Pero desarrollemos un poco el tema para entender cómo es la asignación y cómo podríamos hacer la licitación y apoyarla, y si es posible o no. La Superintendencia de Sociedades, por medio de oficio de agosto del 2014, realizó aclaraciones doctrinarias en cuanto a las asignaciones de las sucursales extranjeras y la posibilidad de participar en los procesos de licitación. Primero, tendríamos que preguntarnos es, ¿cómo hacemos? ¿Es posible? ¿Qué es una sucursal extranjera, de una sociedad extranjera? ¿Cuáles son los requisitos que debe contener el acto de incorporación de una sucursal de sociedad extranjera? Nos lo indica el artículo 472 del Código de Comercio. Contenido del acto por el cual se acuerda establecer negocios permanentes en Colombia. La resolución o acto en el que la sociedad acuerda, conforme a la ley de su domicilio principal, establecer negocios permanentes en Colombia, expresará lo siguiente. Uno, los negocios que se propongan desarrollar ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social. Dos, el monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras fuentes, si las hubiera. Tres, el lugar escogido como domicilio de esa sucursal. Cuatro, el plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la terminación de los mismos. Cinco, la designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en el país. Tres, dicho mandatario se entenderá a facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales. Seis, la designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente en Colombia. Como vemos, son una cantidad de requisitos los que nos establece la ley mercantil para la creación de la sucursal. Principalmente uno al que nos referiremos, la asignación, el monto de la asignación. Es decir, cuáles son los recursos que tendrá esa sucursal en Colombia provenientes de la matriz. Y esa asignación es la que va a incorporar a los estados financieros como el capital asignado. Miremos además, la superintendencia de sociedades hizo mención al numeral 1 del artículo 472 indicando que este requisito se explica por cuanto los terceros están en el derecho de verificar el alcance y la capacidad tanto jurídica como económica de la sucursal extranjera para contraer obligaciones en el territorio nacional, revisando el objeto del acto de incorporación, así como la información que da cuenta de su actividad económica en el país. Y es que en el acto de incorporación a Colombia, se debe establecer muy bien el objeto social, el alcance y las limitaciones jurídicas y económicas de esa sociedad, así como el capital asignado, la cantidad que asigna esa sociedad del exterior a la sucursal en Colombia y que obviamente hará parte de la responsabilidad que tiene esa sociedad con esa sucursal, ese negocio permanente establecido en Colombia. Preguntémonos además, ¿qué exige la normatividad interna colombiana a las sucursales? No debe olvidarse que la regulación interna exige a las sucursales acatar las normas propias de las sociedades anónimas, entre las cuales se encuentra la de preparar la información financiera de acuerdo con las normas propias del país en esta materia, lo que implica que la sucursal de sociedad extranjera debe presentar estados financieros individuales que revelen su situación económica derivada del objeto para el cual fue incorporada en el país. Así las cosas, desde el punto de vista de trámites, desde el punto de vista de estados financieros, la sucursal de una sociedad extranjera se comporta para efectos legales como una sociedad anónima. Deberán prepararse los estados financieros, hoy incluso bajo normas internacionales de información financiera y bajo el decreto 2649-2650 para efectos de cumplir la normatividad contable colombiana y lo aplicable a la tributación. Asimismo, dichos estados financieros deben cumplir con todos los requisitos de los estados financieros básicos y demás a efectos de que sean oponibles a terceros, sean presentables a terceros, incluso en una licitación pública. ¿Qué sucede si los recursos asignados a una sociedad extranjera son insuficientes para presentarse a una licitación pública? Miremos qué dice la super. Ahora bien, si los recursos asignados a la sucursal extranjera resultan insuficientes para presentarse a una licitación, a juicio de esta oficina de la superintendencia, podrá apoyar su propuesta con los recursos de la sociedad extranjera, con lo cual ésta asume el compromiso de fortalecer la sucursal en orden a garantizar la ejecución del contrato. Afirmación que se sustenta en la posibilidad que le asiste a la sociedad extranjera de modificar el acto de incorporación sumando actividades o enviando capital asignado a la sucursal. Este fenómeno del que nos habla la superintendencia es bien interesante porque pueda que la actividad de la sociedad no se extienda a lo necesario para la licitación. Puede que el capital asignado a la sucursal no sea suficiente para la licitación, pero la sociedad extranjera, que tiene el negocio permanente en Colombia, denominado sucursal, pues puede asignarle más capital y puede ampliar la actividad a través del compromiso, a través de una adición al acta de incorporación, caso en el cual pues está apoyando la licitación pública necesaria para que pueda resultar favorecida la sucursal en Colombia. Finalmente concluye la superintendencia de sociedades. En consecuencia, al no existir en materia de regulación societaria una previsión que restrinja que una sucursal de sociedad extranjera presente únicamente sus estados financieros para efecto de entablar una relación jurídica con un tercero corresponderá a la entidad pública la evaluación de la viabilidad financiera de la sucursal y hacer el seguimiento relacionado con la ampliación de la capacidad jurídica y económica de conformidad con la propuesta presentada, cuando quiera que para resultar adjudicado sumó el patrimonio de su casa matriz. Esa sería entonces la condición que impone la superintendencia a efectos de que pueda añadirse la actividad económica, pueda sumarse a ese capital asignado y finalmente pueda resultar adjudicatario esa sucursal de una sociedad extranjera apoyada incluso por el capital de su casa matriz. Sobre el tema de sucursales y licitaciones públicas pueden conocer mucho más aquí en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento.